Al comenzar la primavera que nos anuncia la llegada de las flores, significado de amor, de alegría y de romances, en este bello rinjón de nuestra isla nos reunimos en esta noche loconeña para devolver las páginas del tiempo, recordando un pasado, viviendo un presente y cultivando un futuro. En esta noche, con sus aplausos, le harán de alegría a estos hombres que van a presentar a ustedes una noche de romance y el recuerdo de un siglo. En esta noche de romances y el recuerdo de un siglo, iniciamos con los años 30. En este bello salón nos encontramos con una bella sencilla salita a la usanza de los años 30, su suenecedora María Teresa, una búlcara y aquel radio de nuestros antepasados. En este marco antiguo y con el aplauso de ustedes, vamos a recibir a Esmeralda Montilla y a José Camilo, que por la magia que lleva el tiempo, ellos se trasladan al pasado, exhiben donos, sus aduendos de la época de los años 30. con ustedes, Esmeralda y José. Esmeralda, con drag enero de encargo y túno, asesorios de aquellos tiempos y el sombrero que nunca faltó en las fiestas de los grandes salones, templos y reuniones de la alta sociedad. José, con su traje de cola, sombrero de copa y su bastón. esos trajes que usan José eran usados en la era de currillo, sobre todo por los diputados de aquel entonces. Este traje fue usado por el señor Yamil Iza, que era diputado de aquel entonces. Pasamos a la canción de los años 30. Ahora, siguiendo con este lindo espectáculo que se arruina de la noche, Yernan Baez nos trae una bellísima canción. Los jóvenes conocerán la canción con que se inauguraron sus abuelos y los mayores comenzarán a ponerse sentimentales recordando sus viejos tiempos con la canción Yernan Baez. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 La moda, las canciones y en esta oportunidad los baile de la época de los treinta. Al despedir la época de los años treinta, un grupo de jóvenes nos bailaron una danza con los viejos tiempos de nuestro club Ojoa, con la orquesta de Luis Alberto, bailarán para todos ustedes. Gracias. 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 Con ustedes, este grupo de jóvenes bailarán esta bella danza. Gracias. 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 Vamos a presenciar la moda de aquel entonces. bellas jóvenes, elegantemente vestidas, con finas telas, bellos asesorios. Son ellas Rosalba Benía, Luisa Lorenzo, acompañan sus arruendos con zapatos finos y lindos peinados propios de aquella época. También nos recuerdan la moda masculina de aquella época, el joven Eddie Manuel. Edi Manuel, con su sombrero de pajita, su corbatí y el tradicional bastón. Dándole señales de elegancia y de hombre serio y respetado. Con Edi Manuel tenemos a don Mario Pujol, que en esos años mozos tenía mucho parecido a este joven, ya que llevaba siempre estos atuendos. Esa es la moda de los años 40, pero el modelo también canta. Lo vamos a escuchar ahora con su voz tierna y sentimental. La canción de los años 40, de los inolvidables Pancho. Con esta canción recordaremos las bellas noches de luna, cuando los enamorados interrumpiendo el silencio de la noche, con una linda serenata al pie en la ventana de su amada. Con ustedes, Edi Manuel. La que dice pista número 3, papacito. La que dice pista número 3, del lado B. La actualización de la noche y de la noche y de la noche y del para a la mañana. La que dice pista número 3, del lado B. La que dice pista número 7 y de la noche y de el camino 3, del Roca. ¡Gracias! 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 Y ahora entramos a el baile. Para terminar la época de los años 40, un grupo de jóvenes seguirán recordando los bailes de nuestro público público. También de la orquesta Feliz Alberti bailarán para todos ustedes, compadre Pedro Juan. A la orquesta Feliz Alberti bailarán. 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 Como en los viejos tiempos, vamos a presentar la moda de los cincuenta. Se presentarán ante ustedes la sobrancita Eva Mejía y Cati Pesina. Las hombres Eva Mejía y Cati Pesina, ellas nos lucen bellos trajes amorosos, propios de su edad. Con sus peñados y sus asesorios, todos bien combinados, estas sobrancitas lucen muy bien en los espirituales de la época, de los años cincuenta. Después de la moda de los años cincuenta, entramos en la canción de esa época. Allá, para los años cincuenta y para recordarles, también en la época, Geraldo Fernández nos va a dar dictado con una bellísima canción, titulada Mi Viejo San Juan. ¡Gracias! 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 A un personaje que no solo canta, sino que también baila. Por la ciudad de Esmeralda, nos va a aleitar con un hermoso tango, ¡Gerimanuel y Esmeralda! ¡Gracias! 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 Los años 50. Esmeralda, Miguel y Manuel. Después de ganar, al magistrado, de Beltaño. Continuando, a favor Oscar, dame un poquito de volumen, estoy pasando. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero dar un gusto a los amigos presentes, a los que estamos teniendo siempre los compañeros presentes, como hoy mañana que está mejorando el producto de su vida. Oscar, dame un poquito de agua. Nos adentramos en los años 60. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, en los años 60 todavía no llegan a ofenderlo a nuestro pueblo. Aunque algunas familias usaban nubes diferentes a estos, sobre todo en Caoba, que era abundante en estos trenes. ¡Gracias! Vamos a traerles a ustedes la moda de aquel entonces, en la época del 60. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ustedes pueden ver, las modas van y vienen, esta noche la exhibirán ante ustedes, las jovencitas Ani Cuberge, Esmeralda Lara y Rosalda Menía. Esos trajes de quinceañeras, que ahora, en este tiempo, han vuelto a usarse, ellas los modelan, lindo trajes de los años 60. ¡Gracias! 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 despedimos la nora de los años 60 y claramente entramos en la canción de esa época vamos a ponernos románticos y sentimentales con la voz de una gran estrella que siente lo que canta es la presencia de la sutil, delicada y bella es ella, Karina Agostivas con la canción de los 60 de la de Luis Arandí, Miseria la nora de los años 60 la nora de los años 60 ¡Gracias! 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 Buenísima interpretación de Karina Aguas Vivas. El tema de María Luisa Andín, Miseria, canción de los años 60. Entramos en el baile de esa época. Vamos a presentar a ustedes... un preciosísimo baile de los años 60. Ustedes recordarán que en los años 60 se bailaba el ballet. Un ballet que en aquellos años era bailado en Santo Domingo, pero presentado aquí en nuestra escuela primaria con la enseñanza de los nuevos profesores y agentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Con ustedes... Un ballet, Bo, Eli Manuel y Kathy Pimeriteu. ¡Gracias! 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 Con este hermoso ballet Despedimos la época de los años 60 Iniciamos esta noche de romances y el recluto del siglo con los años 30 ya vamos a entrar a los años 70 el tiempo transcurre nosotros vamos a hacer un recambio en el escenario reitero vamos a hacer un recambio en el escenario para ir brindando ya no los adelantos en los años 70 así que arrojamos su culpa solamente estaremos en el recambio unos 5 minutos vamos a acercarlo a los modelos y así como las flores cambian de color y así como el amor cambia de mundo y de sutileza así también cambia la moda presentamos a ustedes a ustedes las jóvenes Rosalba Benía de Gorina Chala y Esmeralda Montilla ellas nos modelan sus pantalones campano sus zapatacones todo su atuendo era la moda de aquel entonces y hoy vemos como en nuestro pueblo como las jóvenes se pasean con estas listas novas esa era la moda de los años 70 que actualmente ha vuelto a reducir entramos en la canción de esa época hoy seguimos recordando nuestros pueblos alemanos en esta ocasión recordaremos a México y en la voz de una notista que se ha distinguido con sus mexicanadas sin más nada Miguel Pia creo Nostanda Pañazo de una noticia de una noticia perdón va en la posicia vuelve para atrás que comenzaste yo llegando ya a la carita especial Especial para la visa. Especial para la visa. Que abunda mis fracasos con risas y alegrías que me llevan de espanto. Soy un triste payaso que en medio de la noche me pierde la redumbra con mis risas y llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy viendo, directo del premio, mi corazón subviendo. No puedo soportar mi careta. Soy un triste payaso que en medio de la noche me pierde la redumbra con mis risas y llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy viendo, directo del premio, mi corazón subviendo. No puedo soportar mi careta. 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 ¡Gracias! 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 En 3 de abril, entramos en la moda, bailes y canciones de los años 80. Los años 80, la misma sala con los mismos asesorios, seguidos con nuestras mismas casas. Vamos a ver qué nos trae la moda de los años 80. Esta vez van a lucir esas modas las jóvenes Ernestina Lara, Esmeralda Montilla y Keira Rodríguez. De ellas nos muestran sus pequeños trajes periódicos, graciosos peinados, lindos asesorios, todo propio de la época y acorde con sus telas y esbeldas figuras. Acompañan sus alumnos con preciosísimos peinados, zapatos y aduendos de la época de los años 80. Esa era la moda de los años 80. Continuando con esta época, pasamos ahora a la canción. En esta noche, donde las estrellas brillan por sí solas y donde el silencio es el nombre de sus aplausos, vamos a alejarnos con la voz sutil y melodiosa de una estrella que brilla por ser. Carina Aguas Vivas. Carina Aguas Vivas. Carina Aguas Vivas. La vida en los ojos y yo, de siempre, de siempre, de siempre, de la humana o de la vida. Conoces los falsos, una de vos, y mi impotresía. Conoces los falsos, una de vos, y mi impotresía. ¡Gracias por ver el video! 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 Los años noventa. Ha pasado el tiempo, pero solo las personas alineadas cambian sus comunianos. Vamos a observar la moda que nos traen de esos tiempos de los años noventas. En esta ocasión ellas serán lucidas por las jóvenes elegantemente vestidas. Keira Rodríguez, Johani Santana, Ani Ubergé, Ernestina Lara, Vileia Encarnación, Elaini Segura, Gregorina Chalas, Donis Rodríguez, entre otras. También la joven Cati Pimentel. Trajes, chicles, botas, peinados, asesorios propios de estos tiempos modernos. Preciosas morelos que hoy nos lucen estas bellas modas. Todas que ganan que vengan que vengan a los años noventa. También pueden observar que se usan los sombreros en los años noventas. También los pantalones, los sacos que vamos de la rodilla y todos esos bellos asesorios. También el joven José Camilo nos quiere lucir su ropa de esta época de los noventas. José Camilo nos trae su aretico, su genio, todo lleno de fantasía, imitando los dos mil canchones. Esta es la moda de los años noventa. Ahora pasamos a la canción de esta época. En esta noche de recuerdos y adoranzas, en estos precisos momentos, vivamos instantes y jamás olvidaremos. Con uno de los talentos de San José de la Ocón. Pero antes de pasar a la canción, vamos a presentar estas dos modelos de la modación popularmente. Se quedan un poquito de estas. ¡Vamos! 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 Se vengan a ver a Rodríguez y nos modelan dos preciosos destinos negros, los famosos destinos pegados. grandes que se usaron en los años noventa propios para las fiestas de las grandes noches ahora sí, entramos en la canción de los años noventa en esta noche de recuerdos y lanzas en estos precisos momentos vivamos instantes que jamás olvidaremos con uno de los talentos de San José Leotor me refiero a Jirvan Baez cantará para ustedes de Alex Bueno, Quiénes ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Gracias por ti. Feliz la interpretación de Yerna Valls. El tema viene. Pasamos al baile de los años noventa. Baile de los años noventa. El mundo avanza. La tecnología crece. Y cada vez sus experimentos son más rápidos. Y con la misma rapidez nos comunicamos con el universo. Nos trasladamos a Brasil. Un país lleno de colorido. Por su tradicional carnaval. Y a pesar de la calienta de sus padres. Los jóvenes les gusta bailar el ritmo de la bomba. ¡Gracias! 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 El año 2000 ¿Qué vendrá en el año 2000? No lo sabemos, pero como este es el país de las maravillas, vamos a tratar de adivinar la moda. ¿Qué será la moda en el año 2000? La moda en el año 2000 la expirá una linda joven, esta bellísima joven que pretende casarse en el año 2000 ha escogido para este gran día un hermoso traje, un hermoso traje que podía ser el que se use en el año 2000. Es un hermoso traje de baño, como si fuera a ir para la playa. Así mismo iba a adelantar la moda en el año 2000. Esta joven es la joven, Bilega Encarnación. Bilega Encarnación se presenta ante ustedes con el traje de novia del año 2000. Un preciosísimo traje de baño. Ella lleva un hermosísimo pelo que mueve todo su cuerpo. Combina su acuerdo de novia con unos preciosos zapatos de color blanco. También las flores que no le dejo faltar en las novias. Bellísima novia del año 2000. Si esta vez la novia yo no quisiera ser el novio. ¡Adiós! Destumbre, nuestra ilusión se confundió con la ruta. En la canción del año 2000. Se supone cantados de todo y de todas las épocas Esta vez Gerardo Fernández le cantará a esta linda novia Amor Eterno 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 ¡Gracias! 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 He aquí una nuestra más que creasiente de que San José de Oroa cuenta con un gran material artístico y merece el aplauso de todos ustedes. Entramos en el baile del año 2000. Arnold, estamos seguros le vamos a todos. Este es el baile del cocido. Recordaremos en esta época todos los ritmos de todas las épocas. ¡Qué sorpresa! Bailarán para ustedes un cucucí todos estos hombres bailarines cantantes modelos que en esta noche nos han hecho pasar momentos inolvidables. con sus aplausos lo demostrarán ustedes. ¡Gracias! 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 Con sus aplausos y con su presencia, nos han dado apoyo por tercera vez. Gracias por que han contribuido a una causa que hace olvidar el dolor de nuestra clase humilde. Gracias a nombre de Rehabilitación, gracias a Barcelona Cultura y a la administración de este restaurante. Gracias, muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.